Ya estamos al aire, Luisa, ¿cómo estás? Hola, no olvides. Luisa Ramírez Mancera, de Doble Luna, en su segmento semanal. Yo no estuve aquí. Quincenal. No, quincenal, quincenal, perdón, no nos habíamos visto desde hace como un mes, ¿no? Sí. Muchas salidas antes nosotros, pero aquí estuviste con Kenia Velasquez la última vez. Aquí estuve, con otro evento de tango, fíjate, que surgió así repentinamente y lo vimos con ella. Muy padre estuvo. Pero hoy vas a hablar de otra cuestión. Hoy sí, completamente de otra cosa. Bueno, sí, completamente de otra cosa, no sé qué tan diferente pueda ser. Pero el tema de hoy es la meditación, que es uno de los grupos o de los cursos o talleres que yo tengo y que de todas las cosas que hago, Arnoldo, me parece la más importante de todas. Quizás es donde menos gente tengo, fíjate, porque no se entiende lo que es. Por eso quiero hablar de eso, porque no se entiende lo que es o se tienen ideas muy distorsionadas al respecto y entonces la gente no se acerca tan fácilmente, un poco como la poesía, ¿no? Pero, híjole, yo digo que si todos meditáramos y si todos entendiéramos esa práctica, el mundo sería otro. Pero es una técnica, es una disciplina, es una costumbre. ¿Qué llamas tú la meditación? Yo la llamo como una práctica, yo la llamo una práctica, es una práctica universal, ajena a cualquier religión, pero cualquier religión la puede incluir como parte de sus rituales, ¿no? ¿Se asocia mucho al tema yoga, hindú, etcétera? Sí, porque la yoga es una manera de meditar, la yoga podríamos decir que es un tipo de meditación activa, ¿sí? Tiene, lo que haces en la meditación, digamos, tradicional y lo que haces con la yoga, al final de cuentas, pues te lleva al mismo lugar, entonces nada más que pues con movimiento, ¿no? Se asocia mucho con los budistas, porque ellos son los que la practican muchísimo de toda la vida y bueno, poco a poco con todo este boom que ha habido de este tipo de cosas, zen, como les digo yo, que han llegado a Occidente. O New Age de repente, que es como una divulgación medio deficiente del tema. Sí, entonces, siento que... O una vulgarización. Siento que, bueno, mira, yo te puedo decir, mi experiencia es, yo empecé a practicar meditación casi desde que llegué a León, de una manera inconstante al principio. ¿Iducida por alguna guía o algo? Sí, siempre en grupo, siempre inicié en grupo y bastante inconstante al principio y cambié como de grupos y de guías, no porque estuvieran mal ellos, sino porque yo no acababa de entender, ¿no? Y realmente a mí el click, pero de verdad así me cayó hace como cinco años y tengo casi 20 haciéndolo ahí. ¿Por qué fue ese click? Pues un evento importante en mi vida, un evento importante en mi vida de una pérdida muy significativa, que gracias a la meditación, que yo no, 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 realmente no sabía cuánto había hecho en mí, pude, pues como vivir esta experiencia de una manera tan distinta, tan diferente, tan distinta y, bueno, digo yo, tan sana para mí, para los míos, ¿no? Y a raíz de ahí, entonces me, como empecé a ver como todos estos procesos con los que yo no sabía que contaba. O como no sabemos muchos o casi nadie. Entonces, bueno, me fui un tiempo fuera, un poco así como a un retiro de aislamiento, pero bueno, casi ocho meses, a la montaña y ahí de manera natural empecé como a hacer esta práctica que yo ya tenía como toda la información teórica y lo había practicado muchas veces, pero realmente no había tenido como un impacto en mi vida de qué se hace con eso, ¿no? Alguien que no sepamos nada de meditación y la hayamos practicado, ¿cómo le explicarías, cómo le dirías, cómo le definirías? Yo la definiría como la posibilidad de trascender nuestra mente, de ponernos por encima de nuestra mente, de dejar de estar sometidos a sus caprichos, la loca de la casa, ¿no? Y yo me veo a mí misma, a mí la mente no me para, ¿no? Yo creo que si yo no practicara meditación, de veras, no, no. ¿Quién sabe dónde estaría? O sea, pero al mismo tiempo de la mente, pero también del yo, de tu propia identidad. Pues es que la mente tiene que ver con eso, ¿no? Es eso. La mente es eso, es esa experiencia de nosotros que hemos creado separada del yo esencial, el ego y la esencia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que pasa es que, y yo creo que esto le pasa a mucha gente, porque a mí me pasaba. Primero pensamos que la meditación es ir a poner la mente en blanco y que vamos a levitar y que vamos a entrar a la nirvana, una bola de cosas, ¿no? La gente, y menos aquí hoy en día y en Occidente, no podemos poner la mente en blanco. Es, digo, necesitas nacer con esas cosas, yo creo, y practicarlas desde muy chico para que logres ese tipo de estados. Aquí para mí la idea y lo que yo quiero compartirle a la gente es que a través de la meditación es la mejor manera que tenemos de conocer cómo funciona nuestra mente. La de cada quien. En muchas cosas nos parecemos, pero en muchas cosas, cada mente es un universo entero ahí adentro, ¿no? Ahora, ¿no hay guía? ¿Tú te tienes que encontrar con tu propia forma? Sí, hay guía. Sí, hay guía. Porque tú me decías que durante muchos años batallaste. Sí, pero sí, batallé, pero no le he hecho la culpa de la meditación. Yo no sé si no era mi momento, si lo hacía por… que a lo mejor yo no sabía en ese entonces, pero mis intenciones eran, yo creo que mucho menos genuinas y honestas que las que descubrí después. Yo ya estaba empezando como en temas de desarrollo humano, entonces pues como que de cajón tenías, la gente que se dedica a eso de cajón, tenía que meditar, entonces era más cumplir con un requisito y decir que meditaba. Ahora lo veo así, ¿no? No sé qué tan consciente estaba en ese momento, estaba muy inconsciente. Y entonces, bueno, pues… Pero al final de cuentas ahora veo que tampoco fue tiempo perdido, aunque me tardé mucho en comprender como la magnitud y lo que puede hacer con nosotros. Bueno, y ahora tú la enseñas. Ahora yo la comparto, enseñarlo sería muy presunzoso, pero a raíz de mi experiencia en Agua Blanca, en este lugar en el que viví, la entendí de una manera, creo yo, para poder explicarla de una manera muy práctica y que de verdad tenga una aplicación en tu vida cotidiana, que era lo que yo no entendía. Yo cuando iba a meditar, decía, bueno, pues está padre esto, pero pues solo esta hora que vengo aquí, ¿y luego qué hago? Y no, esa hora que vamos a ir, o ese ratito que vamos a ir, lo de menos. El chiste es llevar, de verdad poder llevarlo a tu vida cotidiana. Y entonces yo con todo este, con un poco como bagaje académico que tengo del desarrollo humano, y bueno, pues cierta quizá facilidad para armar las cosas de una forma muy práctica, se me hizo como muy, bueno, me pareció que tenía que hacerlo, era como una, algo que yo tenía que compartir. Cuando yo estaba viviendo allá, fue algo que me propuse yo al regresar a vivir a León, tengo que compartir esta experiencia, pero tengo que compartirla de manera que de verdad sea útil a la gente en su vida. ¿Y le pasa esto a la gente que recibe tu guía? Sí, algunos sí, creo que sí. Este compartir, ¿qué te retroalimenta? Regresé y desde el 2011 tengo grupos de meditación constantemente, a veces los grupos son de 10 gentes, a veces de 4, a veces de 2, a veces de 15, pero la gente que le cae el 20, pues es como el ejercicio físico, ya difícilmente lo puede dejar, la meditación es a la mente y al espíritu, pues lo que el ejercicio físico al cuerpo, y una vez que te habituas, lo necesitas para estar bien, para sentirte bien. Entonces, sí, tengo gente que está conmigo casi desde el principio, desde el 2011, gente que se va incorporando, se van, regresan, porque además la idea ni siquiera necesitan de mí, pero una vez que le entiendes y que sabes hacerlo, es algo que puedes hacer solo todo el tiempo tú, entonces sí se deje... O sea, todo el tiempo, no dedicarle 15 minutos en la mañana, media hora en la tarde, etcétera, ¿o qué haces? A todo el tiempo me refiero con hacer esta práctica todos los días como ir a hacer tu hora de ejercicio, a eso es a lo que me refiero, la práctica específica, la idea es que podamos estar meditando el día entero, porque meditar significa estar consciente y estar atento, estar presente, eso es lo que significa. La práctica lo que va a hacer es que me va a ayudar a llevar esa atención al resto de mis actividades. Cuando yo estoy consciente, cuando estoy presente, cuando estoy atento, me doy cuenta de un montón de cosas que normalmente no me doy cuenta, puedo decidir, tomar decisiones mucho más asertivas, puedo sentirme mucho más tranquila, puedo no estar sometida a los caprichos de mi mente, es que nuestra mente está bien loca, bien loca, la de todos, sí generalizo, la mía a lo mejor más, pero la de todos. Entonces... Esa frenarte un poco, no dejarte llevar, no reaccionar a la primera, no tiene que ver con lo que se llama inteligencia emocional. Sí, pues sí, todo está como ligado, yo siento, todo está como ligado, pero aquí el tema es, hago un alto en mi vida para darme cuenta, para dejar de vivir en automático, para... Ayer justo leía a Krishnamurti, que me fascina, de estos guías espirituales, y él decía, casi como, digo, así lo tomé yo, no creo que lo haya puesto así, pero casi sarcásticamente, decía, las personas, o los hombres, se pasan una vida resolviendo, utilizando su mente para resolver los problemas, sin darse cuenta, que su mente es la que crea los problemas. El libro, este libro se llama, Nada es un problema, y sí lo creo, sí lo creo, nosotros somos los que hacemos de las cosas los problemas, entonces cuando, pero hay que entender, hay que meternos para entender cómo funciona eso, y de repente, de repente, sin más lo empiezas a entender, porque es un proceso que no viene de acá, viene como de acá, y de repente lo empiezas a entender, y dices, claro, y claro, no es que eso inmediatamente nos dé la posibilidad de movernos del lugar, pero cuando menos es darnos cuenta que ahí estamos, y luego vienen las afirmaciones, y un montón de cosas, para entonces poderte salir, ir del lugar, y toda esta, hay un montón de cosas que ayudan en conjunto, pero para mí, así la esencial, digamos, la medular es la meditación, siempre la recomiendo en mis talleres. Quienes quieran acercarse a un curso de meditación contigo, ¿qué hacen? Quienes quieran acercarse, bueno, ahorita está, te digo, siempre generalmente tengo uno, ahorita estoy a la mitad de uno, inicio en enero, entonces, con otro, el fin de semana, el fin de semana del 20, 21 y 22, me voy a Agua Blanca, este lugar que te digo, donde yo viví ocho meses, y donde para mí fue así como, esta, me dio una claridad bárbara, esa es la convocatoria, es un lugar precioso, es un hotelito, ¿en dónde he estado? en Michoacán, pero hacia el Estado de México, digo, para que la gente no se asuste, hacia el Estado de México, yo he ido y vuelto mil veces, y jamás me ha pasado nada, sola acompañada como voy, ¿no? Está como a tres horas, tres horas y media de León, de Santa Fe del Distrito Federal, está a dos horas, está, te digo, mucho más hacia allá, y me voy, cada año hago, dos veces al año hago este retiro, que es un retiro, retiro, la palabra retiro no me gusta, porque luego tiene una connotación religiosa, y no tiene nada que ver con eso, pero es más bien un, es un espacio de tres días, ni siquiera hay un taller, de grandes actividades, porque lo que justo quiero, es que vayamos a ser y a estar, que nos salgamos del hacer, para ser y estar. Yo los llevo y tengo algunas dinámicas, pero es como muy relajado, es realmente para ir a estar, de descanso muchísimo, sí de un poco de silencio, de quietud interior, para podernos dar cuenta, ¿no? Pero es un fin de semana delicioso, lo hago dos veces al año, generalmente en marzo o abril, dependiendo cómo caiga Semana Santa, y luego a final de año, entonces ahorita nos vamos el fin de semana que entra, y de veras es un regalo maravilloso, que nos podemos dar, he ido con grupos de 25 gente, he ido con grupos de cuatro, me da igual, no sabes lo que lo gozo, y lo que siento que enriquece y alimenta, y descansa, y todo a las gentes, ¿no? Quien esté interesado en conocer detalles, que te ubique a través de tu página. De la página de Doble Luna, sí, o a los teléfonos que es 477-724-0562, que es el celular, y el de la oficina que es fijo, es 104-8575. Si no van a Agua Blanca, en León tendrás algunas cosas. En León, ahorita podrían todavía incorporarse, porque además eso tiene de ventaja la meditación, ahí no hay principiantes y avanzados, ¿no? En cualquier momento puedes entrar. Y digo, para mí es ya como muy fácil manejar como qué tan familiarizados están o no, y como es un ejercicio completamente personal, no importa cuánto tiempo lleves. Entonces, se pueden incorporar ahorita al que está corriendo, que vamos como a la mitad, faltan cuatro sesiones, ese es los viernes, a las nueve de la mañana, mañana, a las nueve de la mañana, y en enero arranco otro grupo. El de los viernes es en Boulevard Campestre 12-10, o 10-12, ay Dios. ¿Viene en tu página también? Sí, sí viene en mi página, y que me hable, no me acuerdo si es 12-10 o 10-12, en Boulevard Campestre, y vamos justo a la mitad, pero es de nueve a diez y media. Luego el fin de semana, 20-21-22, y luego en enero, yo creo que como la segunda semana, la tercera semana de enero, arranco con uno de diez sesiones. Generalmente hago bloques de diez sesiones, hasta Semana Santa. Para terminar, ¿qué le dirías a la gente si te dice, ¿qué voy a obtener si medito? ¿Qué práctico en mi vida puede dejarme esto? Vas a obtener la maravillosa habilidad de poder estar atenta a lo que haces, de poder estar presente en cada cosa que haces, y de poder estar por encima de tus pensamientos. Muy bien. Bueno, ahí está. En palabras de Luisa Ramírez Mancera, de lo que es la meditación. Nos vemos por aquí en dos semanas. Así es. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Tenemos información, deportes, entre otras cosas. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!